Necesito dinero Pero mucho dinero Para ver si te compro Lo que te queda de corazón Sé que me has olvidado Que estoy abandonado Y que tú eres la causa Que yo ande ahora en la perdición Mi desgracia es quererte Y mi miedo perderte Pues te llevo en el alma No más tu nombre se pronuncia No me des al olvido Por favor te lo pido Pues el daño que me hagas Con sangre de oso podría cobrar Tú a quien di mis amores y mi vida Me dejas y me olvidas Pobre de mí Yo que te di Mi cariño por entero Si me cambias por dinero Pobre de mí No me desgracia es quererte Gracias por ver el video.